Bueno, vamos con Jorge Ribeiro, que al igual que su compañero, como ya ha dicho Carlos Martín, ya van jugando juntos desde muy temprana edad, y en cuanto al currículum de Jorge Ribeiro, pues evidentemente tenemos que ha jugado en Benfica, en Santa Clara, en Gil Vicente, en Dinamo, que nos tuvo la experiencia en Rusia, la experiencia que tuvo en el año 2007 en el Málaga, el club de fútbol, luego fue al club deportivo Aves, estuvo en el Guavista, otra vez en el Benfica, en el Vitoria, y ahora va a jugar en el Granada Club de Fútbol en la vuelta del club granadino a la primera división. Evidentemente, como Carlos, el protagonista es él, y este jugador viene en calidad de contratado por el Granada Club de Fútbol por todas las temporadas, ha recibido su contrato con el Benfica, y esperemos que nos ayude y que nos aporte lo que realmente queremos y esperamos de eso. ¿Preguntas? Me ha gustado mucho al club, a lo largo de tu carrera que se debe que no haya permanecido en un club varios años seguidos? Sí, gracias. Bueno, a ver si es una gran experiencia, he sido un abogado de 29 años y ya pensé que en un club, en muchos colores, ha sido un abogado en los dos primeros años, a una poquita de flores, aquí en Anadó de Valencia, y quedé en cuatro años de contrato y ahora estoy aquí en Granada para ayudar a él a lo que sea posible. ¿Qué crees que puedes aportar al equipo? Sí, con mi experiencia, soy un trío izquierdo, puedo hacer de lateral, un trío izquierdo, y en la banda, creo que en la posición que hice las mejores épocas. Estoy aquí para ayudar a la equipa como todos los compañeros y vamos partida a partida, porque Granada ha hecho un buen trabajo, de 2ª B para 2ª Liga y ahora 1ª, y este contrato ahora de 2 años con Granada, creo que va a ayudar a tener más experiencia y con certeza a jugar con mis compañeros. Imagino que para nosotros, para todos los portugueses, jugar en la Liga de la Grande Estrella, es una gran satisfacción. Sí, es una gran satisfacción porque estamos al lado de la Liga de la mejor del mundo para mí. Y es una situación, jugar con Real Madrid, la Sedona, quien no tiene la satisfacción de jugar con estos clubes, creo que es muy malo, ¿no? Y yo, que tengo mucho orgullo de estar en esta Liga porque es una de las mejores del mundo. ¿En el centro de la ofensiva? No, entre la izquierda. ¿En el centro de la izquierda? Tengo entendido que eres muy amigo de Cristiano Ronaldo. ¿Has de ilusión jugar en la misma Liga que eres? Sí, soy un gran amigo de Cristiano y, claro, soy con orgullo de jugar en la Liga de la mejor jugador del mundo para mí. Y tu hermano, que, bueno, tú estuviste en España, pero tu hermano que te ha contado la Liga española. Sí, ha contado que para él también es una de las mejores ligas del mundo. Al contrario, es fútbol de gran calidad. Antes nos ha hablado Carlos Martins de ti, ahora queremos que tú también nos comente cosas de él. ¿Qué te parece? Sí. Yo soy Carlos Martins desde las selecciones juegas de la selección de Portugal. Ha jugado mucho tiempo juntos en la selección. en México también. Y en la selección principal también. Pienso que es un tío para mí, espectacular, y somos grandes amigos. Sí. 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 Sí.